Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí siempre entretenida con el chisme, sí señor, porque a mí no me gusta, sino que me entretiene. Al igual que a usted, ¿verdad? La entretiene, lo entretiene y aquí pasamos un rato agradable. Así es que antes de ir al video, déjeme decirle que si usted no tiene dónde ver la gala, yo la invito a que vaya todos los días a la página de Facebook. Aquí no se gana, pero se goza y ahí la pasamos todos los días y después nos quedamos un buen rato en el 24-7, sí señor. Así es que la invito a que vaya y si no se ha suscrito al canal de YouTube, aquí no se gana, pero se goza, vaya también y suscríbase que es de gratis y usted va a estar enterada de todo lo que pasa en Casa de los Famosos. Así como les traigo este video del día de hoy para que usted escuche lo que ellos dicen. Bueno, bueno, eso sí, ya. ¿Cómo lo he hecho, sí? No, y luego le dice a Dani, ¿cómo lo salvo? ¿Cómo lo vuelve a estar ahí con la tienda? No te va a dar. Ella me tiró a mí. Deja de que te contara a la gente. Yo le tiré a ella. Ella me tiró a todo el día y se enoja que yo le tire. Y me lo dice. Me tiró a mí. ¿Y no quiere que le tire? Yo lo garantizo que me tiró a mí. Yo ya la he observado. Ella cuando... Y si estaba... Es a tirarte, a joderte, a criticarte, a la balanza, cuando te va a tirar. Esa que me había tirado, por eso le tiré. Coger lo tuyo, mami. ¡Fuertas! Y ya. El público decida que quiere. ¿Y ya? Pero ella no es el único que podemos jugar. A los dioses del Olimpo. No jodas. Órale, abuenas. Yo mencioné a Lewis. ¿Eh? ¿Sí? Ah, yo voy a seguir. Dije que porque... Sacó a un amigo mío. Que yo le iba a poner en el lugar donde tenía que estar y que nos íbamos a ir juntas. Pero que a mí no me daba miedo irme con las grandes. Y así es a huevo. Y si me toca estar en la final, a huevo. Pero mira, me fui. Limpia, papá. Limpia. Limpia. Y si alguien me escupió y me cago en... Uy, güey. Van a salir y eso lo van a saber. Pero yo voy, mis hijas. Uy, güey. Hasta mi... Si me voy, mi última no... Se está yendo la internet. Dándole, papi. Obviamente. Obviamente. Estas rabietas de Laura. Ah, ves ahí. Sí, que le siguen... No, pero ¿qué le siguen haciendo? ¿Qué le siguen haciendo rabietas? ¿Cómo se dice? ¿Y 16 años? Ya lo que quieran. Ellos nominaron para acá. Nos escogieron a mí y a Vikinga. No, ahí no se posicionan de acuerdo, ¿no? Ellos tres nunca se ponen de acuerdo. Ellos tres nominan a dos y nunca se ponen de acuerdo. Y nunca se ponen de acuerdo. Entonces, el público vio las nominaciones, el público ha visto las ladas cuando se ponen a complotear. Entonces, nada, estamos en manos del público, viejo. El público decida. Y ya, bro. Ya vamos a hacer. Este es el juego, ¿no? Bueno, pero te lo dije. Yo sabía que era entre... Yo, los pedos de Viking que tiene ahí, bueno, pues ya eso es otra cosa. Este... ¿Qué pedo? Pero yo sabía que de ti y de mí... Sí, sí, su rollo. Ah, bueno, es que sí, hermano. Sí, 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 claro. Eso es individual. Este, pero yo sí sabía que era... Iban a ir por ti o por mí. Y obviamente tú acabas de salir. Obviamente quieren medirme a mí. Es lógica. Y es lo que quieren hacer, y es lo que están haciendo, y es lo que acaban de hacer. Por eso, les di su apuntico a la horita. Bueno, amigas y amigos, ya escucharon lo que dicen ellos, ¿verdad? Él le dio sus puntitos a la horita y bueno, pues hoy se va a medir adelante el público y el público va a decidir si en realidad lo quiere allí o ya quiere que vaya a disfrutar de las vacaciones con Nurka. Disfrutar el amor que se tiene con Nurka al aire libre. Sí, señor. Porque ya no va a haber cámara, ya pueden hacer todo lo que ellos quieran. ¿Será verdad ese romance que lo van a continuar? Pues vamos a ver qué pasa. La novela continuará. Recuerde, si usted no se ha suscrito, suscríbase que es de gratis. Y así no se va a perder de todos los videos que yo subo. Bendiciones. Pásenla bien. Pásenla bonito.